Ay, 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 que se me olvida He hecho la trampa, he hecho la trampa Tenía mi cara puesta y todo Pero hemos hecho la trampa, ¿vale? Que quiero dar tiempo, como siempre, y ahora ya empezamos Uy, conexión inestable ¿Qué está pasando? No habrán jodido ya el día Yo tengo el streaming, como siempre Oyo, 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 y tweets ¿Qué te está pasando? Se me ha puesto todo horror en Twitch Bueno, mientras funcione todo bien Tampoco me va a complicar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Es más, voy a caer hasta la cinemática porque hace tanto que no juego. Casi lo redisfrutamos. ... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo fue el virus T-virus creado? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. La verdad es que terrible puto asco que daba este juego con las anguijuelas, eh? Es lo puto peor, tío. O sea, te compro el asco que da, yo qué sé, las arañas. El asco que da enfrentarse a un hunter de los venenosos. Pero es que este juego... Pero es que este juego es asco seguido. Punto. Casi una desfacción simple de números muy abertas con los sudoros de Raccoon City. Y otro de los alentos de entrenamientos. El primer como esto buscó. Nunca jugamos una oportunidad... Es que es el cero, tío O sea, me acuerdo que me lo rejugué Cuando salió la versión de Play 4 Que me lo pasé el normal, el difícil Saqué la munición infinita del difícil Me hizo el modo Wesker Y creo que no lo volvió a tocar En plan, es que es el cero Es un juego que es incordioso Por la falta de baúles Capitán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esos pobres soldados Ellos eran buenos hombres Haciendo sus trabajos Y esa esposa Los murió y escaparó Sí, es que es eso O sea Tienes que usar El centro inicial de la mansión O sea, el hall principal Como baúl Y luego Ya de camino a la segunda parte del juego El observatorio este que gira Y ya está Eso es lo que usas de baúl Porque de ahí en adelante Es un calvario O sea, la zona final Es muy coñazo también Para dejar objetos Sí, o sea Yo de hecho siempre diré Que el Resident Evil 0 Es el juego que mejor lleva Lo que es la esencia del survival horror La experiencia de juego Es casposa Esto es el oficio de Chambers De la equipo de Star's Bravo Por favor, identifique a ti ¿Es alguien ahí? El gobierno ha anunciado Que ha sido un gran trabajo Que ha sido un gran trabajo Pero como estudiante De la loops De la profesión Estas se pueden esquivar Como los otros, sí ¿Estos no pueden esquivar? Oye, todo esto ¿Por qué me ha cogido a Billy como si fuera a Rebeca esto? ¿El programita me ha ido del revés? Se le ha ido la olla Qué pena Creo que quería Intentar manejarlo con Sabiendo cuánta vida lleva cada personaje y demás Para echarme una idea Me encuentro con esto La verdad es que el 0 ni siquiera tiene sección de speedrun prácticamente Tiene muy poquitos Los mods para fuera de este guiño guiño Y de hecho me he tenido que bajar a un trainer para meter el pasar puertas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, podríamos, podríamos. Buenas, Jaxpeed. Tiene pinta de que ha pedido poco aviso. Hombre, ya llevamos doce minutos, hombre. Aunque de juego llevamos uno y medio. Oh, lo veo. Estás con Starz. Bueno, no ofensa, honey, pero tu tipo no parece que me quiere alrededor. Así que, estoy afraid de que nuestro tiempo de chat esté terminado. Bueno, he esquivado un zombi. ¡Ojo! ¡Lancito el speedrunner! No, gracias, Jaxpeed. Me está dando cáncer ver que va mal. Anda, mira, si salgo del juego se para la cinemática. ¡Qué gracioso! Pues no lo sé, Jack. No lo sé. Porque lo más posible es que me acabe comprando el Monster Hunter Rise. Edward. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Es... peor que... No podemos. Tienes que ser cuidado, Rebeca. Si pudiese estar 12 horas de directo, pues bueno. Haría muchas cosas, pero... Zombios y monstruos. Vale, sí. Bonito perro. Bonito perro 2. Bonito perro 3. Vamos a intentar como resetearlos. A ver qué pasa. Que se me resetea también el control. ¡Qué maravilla! A ver, los putos perros esos es que son infumables, tío. Y ese no me lo he comido de milagro. O sea que... En fin. Eh, eh, eh. Te me calmas. Esas es, Rebeca. Over. Rebeca, get rid of it. Esa es Rebeca. Watch it all, baby. Over. Enrico. Hello. Can you read me? Please respond. Rebeca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information of the fugitive from a document found in the wreck wagon. Belly Cohen killed as many as 23 people. Ooh. 23 people. We've also confirmed that you have been institutionalized. So keep your guard up. Can you hear me, Rebeca? Over. Stay alert, Rebeca. And one thing twice. Es que bueno, mantengo a todo esto lo de hacer los streamings a las 10 de la mañana. Captain. Hello? 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 Qué pesados, tío. Los zombies, por favor. No puede uno ni avanzar por las puertas. Pero es que los sanguijuelas también te seguían, ¿verdad? Algunos. No puede uno ni avanzar por aquí, ¿por qué no nos cooperamos? Cooperamos con tú? Escucha, pequeña chica, si no te notas, hay algunas cosas muy emocionadas en este tren. Y yo, por supuesto, quiero salir de aquí. No creo que nos ponemos una oportunidad de hacerlo solo. ¿Tienes que me confiar en ti, un felon querido? No necesito tu ayuda. Yo puedo lidar con esto de mi propia. Y no me llame pequeña chica. Hola, soy Rebecca Chambers, y no vuelvo a salir en toda la saga. Hasta luego. Saludos. ¿Por qué no te vas a probar mientras que me esperen aquí? el primer sanguíjuelas el sanguíjuelas excuse me sir sir por suerte creo recordar que aquí en el tren de esto salía más bien poco no en plan que es casi todo zombies o perros y el escorpión claro como se flipa el loco el loco de la colina las lámparas del techo se han movido a 12 fps van a dar su rollo las lámparas lleguen a 30 y el juego a 120 literal eso es que se mueven medio bailongos porque no sabes realmente si se están moviendo o están bailando vale ahora ya comienza la paranoia del juego bueno Gracias por ver el video. Vale, ¿dónde está el botón de...? ¿Rebeca lleva en atención? ¿En serio? Es que así nos ganamos para nada. ¿Por qué no se mueve? ¿Con el teclado sí? ¿En serio? ¿Hola? Me está vacilando, no se mueve con el mando, ¿eh? ¿Está muerto? Hostias, me había muerto la conexión del mando. ¿Hola? Me cago en la puta, tío, de verdad. Se desconecta. ¡Qué genial! Hay constante reconexión en el mando. Estoy casi seguro de que los USBs de la caja están dying, los de delante. Porque el mando juraría qué batería tiene. Darme un segundito. Voy a revisar si el mando tiene batería. De la manera más absurda que puedo. Es cargando la play. Joda. O sea que es la conexión del PC. ¡Qué genial! Bueno, pues acostumbrémonos a jugar con mando. A con teclado de rato. Voy a ponerle que no ha capturé el ratón. A ver, pues lo tengo quitado. ¿Estás diciendo que el cursor de este Resident ni siquiera se considera curso? A mí me encanta que están los cables ahí chisporroteando, pero... Ya está. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, eh, pues si tengo groncitos Eso que te llevas Yo estoy teniendo que jugar al Resident Evil con tecla y ratón Se reduce la cena 6 Pues porque ya no sé si es que es... Llevo tiempo sospechando que me fallan los USBs delante del PC Pero, claro, eh... Uno no sabe cuánto le falla hasta que le falla Ah, ¿cuál es el botón de cambio de personaje aquí? Eh, opciones Controls Apuntar la V Realmente no hace falta que suba este hombre Lo que no sé, Jack, es si es tema eléctrico En plan... Que hay algún corto que no llega bien la energía de los USBs o lo que sea O si es... Más de... De que simplemente está hecha una puta mierda la caja No sé Al menos el Resident Evil 0 este parece que se juega ligeramente bien Ah, tío, es imposible que se desgaste Que está todo el día puesto O sea, no es que conecte y desconecte No sé si me explico... Buah, son tres, ¿no? La cagaste, burlán caster, ¿verdad? Bueno, una mordida Esquivar tres zombies Es worth it Yo no... Tengo conectado siempre delante El ventiladorcillo El aro de luz Y poco más Bueno, y el mando Pero son nuevos aves que están siempre puestos Tío Ya está Nunca he entendido ¿Por qué los perros tienen el sonido de los putos monos? Es... No sé Es algo que no entiendo Pero es que eso lleva pasando Creo que desde que existe el puto juego, tío Es terrible Esto era lo de las dos moneditas Paso de llevarme en el maletín Ya sé que está aquí ¿El inventario es en la...? Ok Ah, bueno, claro Que Billy es un useless de la life No sabe usar una plantita roja No vales para nada, cabrón Pero me acaba de putear muchísimo lo del mando Porque es que el problema del PC Es que me duele la espalda al rato Ya, pues le va a costar mucho el ser un tío sano Dale, ya empezamos con el espacio A ver No pienso usar el cuchillo, creo En todo lo que va Voy a estar en el juego Así que El rifle, de hecho, creo que se queda Corto Enseguida Si tengo que volver a por él Después de enfrentarme al escorpión Pues vuelvo Estos son cartuchos para el rifle, ¿no? Munición de la escopeta Es que La de escopeta se podía usar con el rifle Es la duda que siempre he tenido Supongo Pero bueno, suponer es mucho No he guardado, así que Sencillamente espero no palmar Dios, ¿cuánto tarda en...? Me ha dado toda la hostia que yo pensaba que ya estaba muerto avaitado No 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 Sin No 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 Me queda uno Tremenda hostia Arriba, Billy, arriba Ya está, o sea El muy hijo de puta me ha tenido que pegar Una última hostia antes de palmar Como de, ah, te jodes Luego todo lo que dejabas Cuando estrellaba el tren, creo que volvía Vaugbasup no cuenta, tío O sea Esa gente está a otro nivel, macho La verdad es que se controla rarito con el teclado ¿Por qué se me han acumulado todos aquí? Ahora que yo he ido sudando de matarlos, pero Creo que no era para ponerse así, putos zombies La mía Que se ha ido dormidito ya Putos zombies, tío Menos mal que aquí al menos no se convierten en crimson Si no, ya, vamos Lo que hacía falta, ¿sabes? Imagina Tienes un mine crimson ya en el tren Espero que te arruinaría, eh Ya necesito jugar con el mando, eh Llamar a mi especialito, pero Voy a probar con otro cable Ando, hola Vale Vale, igual es el puto cable, eh Que lo tengo hecho mierda Es que el problema es que no tengo USB Te vas a reír, pero no me dan los USB Nah Es el USB Ha vuelto a fallar Estaba diciendo ¿Por qué no cambia de personaje? ¿Por qué no cambia de personaje? ¿Por qué no cambia de personaje? El problema es que ahora Para el poco dinero que voy a pillar Tampoco quiero tener que estar cambiando mierda, ¿sabes? Esto que mira Creo que debe haber alguna forma de De ver cuánto Amperios y demás Debe estar usando el USB, ¿no? ¿Segundo? No voy a hacer que sea Que los tenga hecho Una puta mierda Es que me suena que, en fin No deben Estar bien, ¿sabes? ¿Aquí es donde está el botón de descargas? ¿Ahora al fondo del todo? Sí, al fondo del todo Su puta madre Vale Pero tengo que bajar la versión en inglés Ah, no está en inglés ¿What? ¿En serio? El programa que quiero usar Para mirar los USB No está en inglés Ay Ay, ay, ay Ah, vale Aquí Me parto la polla, tío Vale Entonces Ya los estoy viendo ¿Puedo filtrarlos de alguna forma? ¿Connected? Yes, no Yes Es que me Putea O sea, esto me putea ¿Hay algo conectado con USB 1.10? No sé qué será de todo Pero todos los puertos Me consumen 500 Miliamperios bien O sea Si yo ahora pongo el mando Me lo pillará esto Pues los controles 500 miliamperios 2.0 Tiene pinta de que es más problema De la conexión de los USBs De verdad Yo y mis desgracias Estándar Eh, lo vi, lo vi He pensado sí Al final voy a tener que acabar Comprando un hub USB Pero de los que van a la corriente O sea, en plan Gastarme dinero bueno Y a lo mejor me lo pego Debajo de la mesa Con Un buen este de De pegatinas Y a tomar por culo Debajo de la mesa Debajo de la mesa Debajo de la mesa Debajo de la mesa Ok Ah, me estoy liando Con los controles Un huevo, tío No sé por qué he cogido Los cartuchitos Pero bueno Acabo de ver con todo el morro Cómo se ha reconectado el mando También acabo de ver cómo no va Sí, sí, ya Pero son los USB Porque lo he conectado a la Play Y va, que te cagas O sea, es Es mi ordenador Ya todo esto La verdad es que debería meterte un forma, tío Pero bueno Eso va aparte Rebequita, tía El zombie en vez de venir a por nosotros Ya se iba Que rebeca es tan atensado Atensado seria ¿Qué es tan atensado? Terrible lo de los controles Terrible lo de los controles Terrible lo de los controles Os lo juro Vale, ahora hay que ir para arriba No sé si también hay Rapid Fire Ah, no, espera La ventana a la que quiero ir Está abajo, no arriba Quiero... 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 Tío, que tengo los dos personajes en atención otra vez Pero qué timo Qué timo Quiero... Está dando una atención naranjita ya Encima los cócteles los llevo con Rebeca Pero cuantos pasajeros hay que van a seguir transformándose No quería hacer eso Pero bueno, bienvenido a los caleos de control Quiero coger las plantas, no decirle a Billy que es let's go Es verdad que este resident ya podías usar las cosas sin entrar al inventario Y creo que el primero que lo metió Antes, o sea, el primero que yo conozco que lo metió Fulco de Verónica Y este lo tenía ya de antes Que fue, vamos, me parece todo un acierto A ver lo que me dura el estar bien los dos personajes A ver cuántas balas tiene Rebequita Let's go El juego que acabo con la poca paciencia que tengo ¿Cómo que no? Sí, 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 yo creo que quiero ser lector Esto es Delta Team, esto es Delta Team We have gained control of the train, over Entendido Esto no hace sentido ¿Cómo fue el virus T-virus? ¿Por qué se contaminó el virus T-virus? ¿Y por qué se contaminó el labo y la mansión? Y un tren casi tres miles de distancia Eso es irrelevante Tenemos que asegurarnos de que no conocimiento de esto se salga Destruir el tren Completamente ¿Cómo lejos de la línea de la barra? ¿Tienes minutos, T-virus ¿Qué pasó? Eso, pero no somos para cogerle un arma Importante tomar la decisión correcta que es darle a Rebeca Para que vaya Billy Es que quiero recordar Espero que el fallo de traducción también esté en PC Pero si le damos a Rebeca va Billy La tarjeta se la necesito, ¿verdad? Para activar los frenos Mal traducido en todas sus putas versiones, tío Es terrible Casi me renta más a esquivarlo Ahora que la precisión de movimiento con el mando es... O sea, con el teclado es terrible Me como muchos putos zombies Y ahora es... No, ya, ya Mejor Mejor Ahora tenía que meter un código ahí, en tallo uno, ¿cuánto era el máximo que podía meter? A la base de 5 es nada, así que vamos a tirar a lo cutre, no, me quedo corto, tengo que meter más altos, me da pereza hacer matemáticas ahora mismo. Es lo que yo llamo resolver los puzzles por lógica, por lógica del movimiento de la cámara, 36 y toque total, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, nada. Pues, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 30, 30, y 1, y 2, y 3, y 36. Y si bro, este puzzle sin la ESO no te lo haces. Pues creo que ahora, no sé si creo que el streaming igual lo voy a dejar cortito hoy. Y voy a mirar el PC ahora, porque no me voy a comprar el Monster Hunter Rise y no poder jugarlo con el mando, o sea, me pego un tiro. Rebeca? Rebeca! Rebeca! Estoy aquí. ¿Estás bien? Hey, hemos conseguido parar el tren. Sí, hemos conseguido. Tenemos que encontrar un camino. Estoy apuntándole con el puntero del juego como si fuera un shooter esto, ¿sabes? Pero bueno. Esto es una putada, porque encima, a ver, tengo un PC modestito. A cosas como son, yo tengo un PC modestito. Y claro, me putea infinito, porque atrás, es que me quedo sin USB, porque tengo la capturadora, por detrás tengo la capturadora, el micrófono, el teclado, el ratón. A ver, webcam, capturadora, teclado, ratón y micrófono. Por delante tengo el ventilador para sobrevivir, el aro de luz y el mando. O sea, estoy ocupando 8 o 9 USBs. Es una puta burrada realmente, la de USBs que estoy ocupando. O sea, es ligeramente razonable que uno falle, pero ostia. O sea, no, no me podían fallar otro día que yo no esté de streaming. Tienen que fallar cuando me pongo de streaming y más con el Resident Evil 0. Pero al menos hemos llegado a la mansión, solo hemos tardado una hora. Solo. Lo que pasa con ellos. O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿El Centro de Umbrella? ¿Un centro de investigación? El primer manager general, Dr. James Marcus. ¿Quién de la tierra son esas personas? ¿Voy a ir encendiendo la luz y apagando el toro? ¿Cuál es la luz? No estoy familiar con él. ¡Atención! Este es Dr. Marcus. Por favor, estén silenciosos mientras reflejamos en nuestro modelo de compañía. Obediencia crea disciplina. Disciplina crea unidad. Unidad crea poder. Poder es la vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es yo que escató el T-virus en la mansión. Sin duda, me contaminé el tren, también. ¿Qué? Unidad. 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 ¿De repente? Unidad. 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 A ver, te ayudaste a ellos, ¿no? Y es que os puedo asegurar que es lo peor, porque esos tres que uso son importantes para mí. Así que nada, hoy lo siento chicos, ahorita así de directo, también es que no llega ni a la hora, es que es terrible. Pero bueno, en fin, prefiero hacer eso y el próximo día jugar más a gusto con el mando y más estirado en la silla y demás en que me doy la espalda. ¿Qué le voy a hacer? Así que bueno, nada, gracias por pasaros. Bueno, en general, yo creo que gracias a Jackspeed. Es el que ha estado aquí y Chat Noir, que no sé si sigue por ahí. Pero bueno, gracias por pasaros chicos, lamento la mierda de hoy y nos vemos en otro directo, que bueno, espero que sea mañana. Así que bueno, al menos espero que los USB se arreglen. Así que lo dicho, bendiciones para todos, buenas noches y que descanséis chicos. Chao.